Hola a todos, como andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen y aquí estoy de vuelta, estuve unos días afuera porque lo que me estuvo pasando es que no sé si me intoxiqué o con el agua o con alguna comida, pero estuve muy mal dos días, pero bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy acá y hoy vamos a estar hablando, como seguramente vieron en el título, sobre elegante y también sobre lo que le pasó a Elnova, que es otro cantante muy conocido. Ellos dos comparten el mismo manager, así que bueno, siempre que pasa algo con ellos, en general sale luego a hablar su manager a como asegurar y a decir bien lo que pasó. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso, ojalá que les guste mucho este video. Recuerden que si les gustan estos tipos de videos, no se olviden de dejarme un me gusta, que eso me ayuda un montón y de dejarme algún comentario y obvio, si no están suscriptos, suscríbanse porque cada vez falta menos para llegar a esos 100k. Así que bueno, vamos a empezar. Primero y principal, esto se anunció hace unos días, que elegante va a hacer su show en Tecnópolis, un show sin costo totalmente, va a ser un show sin costo para la gente que vaya a verlo. Igualmente había que reservar y se agotaron las entradas rapidísimo, o sea, Tecnópolis es un lugar enorme, pero bueno, siendo creo que un evento totalmente gratis, está bueno para ir, está bueno para ir a aprovechar y bueno, mucha gente lo aprovechó y se agotó al instante. Pero bueno, no solo es gratis para la gente que lo vaya a ver, sino también para él, o sea, él lo va a hacer de manera gratuita, no está recibiendo ningún tipo de pago por hacerlo. El cantante de Cumbia 420 informó que brindará un concierto gratis en Tecnópolis para los jóvenes y hubo repercusión. El próximo domingo 13 de febrero, así que faltan nada más que poquitos días, elegante se presentará en Tecnópolis y brindará un show gratuito para su público y todas aquellas personas que lo quieran ver. En el marco del programa Sentir Argentina, el artista anunció en una conferencia de prensa la noticia y comentó que es para estar en contacto con jóvenes como él. A las 20 horas se dará el punto de encuentro entre los fanáticos y el intérprete de Cumbia 420, quien días atrás expresó lo que siempre le digo a los jóvenes es que sean sus metas, que proyecten, visionen, que se enfoquen, intentó transmitir que siempre hay que encarar para adelante, aunque haya publicaciones. Así que bueno, hace unos días también él había tenido un conflicto policial, del cual ahora vamos a hablar también, sobre un montón de cosas que se hablaron en las redes sociales que no fueron tan reales y otras que sí fueron reales. Vamos a hablar de todo esto, pero bueno, él le quería regalar como un show a su gente, vamos a ver si esto se hace o no, por el momento esto se hace, está completamente confirmado, pero bueno, vamos a ver, déjenme en comentarios a ver si alguno de ustedes va a ir. Así que bueno, lo va a hacer en Tecnópolis, es un lugar enorme. Este fue el flyer, ven que igual, aunque era gratis, había que sacar la entrada en tecnópolis.gov.ar, bueno. Y lo interesante es que, bueno, él lo puso directamente que lo hizo sin ningún tipo de bandera política, o sea, esto no está siendo avalado por ningún partido político. Igual creo que él había dicho o se lo había asegurado al presidente cuando fue a Olivos, cuando fue elegante, se lo había como prometido, que él quería hacer en algún lugar algún show gratis para la gente que lo sigue. Así que bueno, es como una promesa cumplida que hace y dice sin valender a política, soy yo el que le quiero regalar un show para mi país. El mejor lugar que encontré es Tecnópolis, que es nuestro, ni de un partido, ni de un candidato, ni ningún referente. Claro, es algo totalmente público, o sea, que cualquiera puede ir, cualquiera puede utilizar. Puso aguante a la Argentina y el guiso, cumbia 420 en Tecnópolis, no te pierdas el recital de elegante. Así que bueno, ahí está como adquirir las entradas, etcétera. Pero ahora vamos a hablar un poquito de un montón de cosas que estuvieron pasando durante estos días. Más que nada con Tamara Baez, que con Tamara Baez, yo creo que al fin y al cabo están juntos siempre, porque a veces que se separan, vuelven, se separan, vuelven. Pero al fin y al cabo terminan estando juntos. Elegante también siempre se muestra con Jamaica, que es la nena que comparten. Así que bueno, pareciera ser que al día de hoy las cosas están bien. Pero bueno, todo esto puede cambiar muy rápidamente. Pero bueno, dice que la joven Tamara, que es la novia, como les digo, de Elegante, acudió a sus redes sociales para hablar sobre una pesadilla que debe atravesar en las últimas horas. Y lo que sucedió es algo que le sucedió a mucha gente conocida, a mucha gente que tiene muchos seguidores, que es un hackeo. Dice que así lo expresó en su página de Facebook y en su página alternativa de Instagram. También hay mucha gente que tiene como más de una página en Instagram para que, en el caso de perder una, no haya problema y tengas otra como de respaldo, ¿no? Necesito ayuda, quiero recuperarla. Eso es lo que ella dijo. Y también es muy importante porque actualmente creo que Instagram es como una plataforma en la cual ella estaba trabajando. O sea, le permite trabajar de esa manera. Así que bueno, alcanzó hace unos meses el millón de seguidores, como dice acá. Yo no lo sabía, pero increíble. O sea, dice que además le robaron la cuenta de Gmail, le dieron de baja el celular y hasta el WhatsApp se eliminó. Me da bronca porque perdí muchas fotos. De todos modos, explicó que comenzará de nuevo, a pesar de que el hackeo fue muy inoportuno, ya que estaba por lanzar su propio emprendimiento de ropa. Así que mal ahí, estuvo como pidiendo ayuda a la gente, pero bueno, me parece que la perdió, ¿no? Se encontró con una cuenta falsa de Jamaica que pedía canjes a su nombre. Voy a empezar a ponerme firme con esto, no pueden hacerlo con una bebé de cuatro meses. Esto empieza a suceder también. La otra vez vi una noticia que decía que había una persona que le querían hacer un test de alcoholemia. No me acuerdo en qué ciudad, pero cuestión de que se hacía pasar como que era el representante de Elegante. En realidad, por supuesto que no era el representante de Elegante, pero qué loco que la gente se haga pasar, ¿no? Acá también, ella dice que había mucha gente haciéndose pasar por como una representante de Jamaica como para recibir canjes. O sea, tremendo. Encima son cosas que como que son muy difíciles para ellos de manejar, me imagino. De todos modos, se mostró contenida, lejos de rumores de separación con Elegante, claro, porque estaban juntos, parece. Y sufrieron hace unos días un intento de robo que llevó a que el cantante se defienda con un arma de fuego, que ahora vamos a ver bien qué es lo que pasó. Acá, bueno, una vez más, esto dice que va a iniciar acciones legales por esto que le sucedió, porque dice que no se pudo recuperar la cuenta, vamos a erradicar una denuncia penal por una extorsión porque se le pide dinero para recuperarla. O sea, para que ella pueda recuperar su cuenta, le piden dinero. Y si ella paga ese dinero, le van a dar todas sus cuentas y todo. O sea, le robaron básicamente todo lo que tenían en el celular, porque WhatsApp, las fotos, Gmail, Facebook, o sea, todas sus cuentas. Vamos a individualizar a estas personas y buscaremos la aprehensión porque no solo les hackearon la cuenta, le bajaron también su teléfono personal. Una locura realmente. Eso es lo que dijo Cipolla o Cipolla, nunca sé cómo decir ese apellido. Pero bueno, después también Tamara Báez lo que decía recién es que sufrieron un gran ataque y tuvo duras consecuencias físicas. Así que bueno, últimamente la verdad es que no los están dejando en paz ni a ella ni a él. O sea, más que nada a él, porque el que es más conocido es Elegante. Pero como ya hemos hablado, Elegante se ha convertido en una persona tan tan pública de la cual se habla hasta en los noticieros. Entonces es como que no la dejan en paz, o sea, se habla un montón. Pero bueno, dice que se encuentra en uno de los mejores momentos Elegante, si bien cuenta con millones de fanáticos que lo bancan y disfrutan de su música. Y eso por suerte sí. O sea, por suerte un montón de gente está tratando de boicotearlo, me parece. Pero también hay un montón de gente que lo bancan, sí, de su música. Y creo que ya es como que hizo algo súper diferente para la música argentina. Y creo que, o sea, ya, no sé cómo decirlo, pero ya se impuso un montón en la música, por lo menos acá en nuestro país. Dice que bueno, que la fama también tiene un lado negativo. Tamara Báez, la mamá de Jamaica, se plantó para defender al cantante de 21 años durante un enfrentamiento con sus vecinos y terminó siendo herida de gravedad. Razón por la que compartió los detalles en sus redes sociales. Para quienes no saben, Elian con Tamara hace un tiempo se mudaron de su barrio donde vivían antes a un country, a un country privado, un barrio privado, que seguramente sea por su seguridad. Es algo que mucha gente empieza a hacer porque empieza a ser súper inseguro que todo el barrio o toda la gente sepa dónde es que viviste vos toda la vida. Entonces, bueno, Elegante siendo una persona tan popular, tiene que, bueno, encontrar un lugar que esté más seguro. Porque lo conoce toda Argentina, o sea, toda Argentina lo conoce. Y si bien hay mucha gente que lo ama y lo banca, hay mucha gente que quiere lo peor. Así que me parece que supongo yo que debe ser por seguridad. Si ustedes saben por qué es que se mudó a un country, me lo dejan en los comentarios. Pero bueno, dice que hubo una historia que creyó él, Elian, que estaban tratando de entrar a su propiedad. Entonces salió de su hogar a ver qué es lo que estaba ocurriendo y se pudo constatar que los que hacían ruido eran solamente sus vecinos. No, estoy segura de que los vecinos no están muy contentos con que Elian esté en ese barrio. Pero bueno, este malentendido comenzó a escalar y el artista se dijo de todo con los habitantes de la casa de al lado con insultos y amenazas. Así que empezó mal en el barrio Elian. A través de su cuenta de Instagram, la joven mostró las consecuencias físicas que padeció tras el enfrentamiento con sus vecinos, cosas que pasan cuando le quieren tirar un botellazo a Elian y encima defienden a su primo el más chorro, atrevidas. Así que ahí vemos la foto que ya había subido en el cual, según lo que cuenta ella, ella habría tenido esa lastimadura por haber defendido a Elian. ¿Qué dijo Maxi, el brother? El representante de... Ah, Maxi, el brother es el representante. Alejandro Cipolla es un abogado, si no me equivoco. O sea, es el abogado que seguramente va a estar a cargo de esta denuncia que va a hacer Tamara por todo esto que le pasó con el hackeo de sus redes sociales, pero el representante es Maxi, el brother. Pero bueno, básicamente dice que lo viven denunciando, es gente que busca fama. La gente, porque lo nombra en un titular o en una red social, hacen cualquier cosa, vos lo sabés mejor que yo, expresó esta persona. Elegante se metió en la discusión porque es uno de los referentes del barrio. Lamentablemente pasa esto, dicen que hubo un disparo, yo la verdad no vi ni un arma ni escuché disparos, pero hay muchos gritos de chicas y motos que pasan tirando corte. Vamos a ver igual el video. Bueno, después también hubo una noticia de que supuestamente habían dicho que Elegante estaba detenido y es lo que hizo. Rápidamente fue salir en sus propias historias a decir, che, no, estoy acá en mi casa, recién me despierto de una siesta. Rápidamente se llevó a la policía y descubrieron Elegante. Y esto está pasando ahora porque acabamos de preguntar y sigue detenido. Por, o sea, que se vio a por, 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 por... Recién me despierto. Recién me despierto. También subió un video de Maradona donde el astro expresaba los incapaces que creen que están hablando mal de los otros pueden ser inteligentes o pueden ser más. Así que bueno, según lo que dice, eso. Hay un montón de cosas que están pasando y hay tanta información que ya llega a un punto que ya es desinformación. Porque acá lo que dice Crónica es que supuestamente el artista se habría dirigido hacia una plaza de la mencionada localidad bonaerense en búsqueda de un grupo de jóvenes que se encontraba reunidos en un lugar. Siguiendo el relato del medio, en el trayecto, el cantante habría desenfundado un arma y amenazado al sujeto junto a otras dos personas, acusándolo de haber ingresado a robar a su vivienda. Ah, bueno, era por lo mismo que veníamos recién. Como que Elegante pensó que le estaban entrando a robar. Elegante se metió en una discusión porque es uno de los referentes del barrio y estaban discutiendo. Lo viven denunciando, hay gente que busca fama, bueno, es lo que vimos recién. Y después se filtró el video del violento episodio entre Elegante y sus vecinos. Y acá está el video. Ven que está ahí yendo Elegante, corriendo. Y obviamente hubo alguien que lo estuvo grabando. Ahí vemos el video. Bueno, había un montón de gente. Claro, entonces se encontraron en una plaza, ¿no? Luego. Así que bueno, ahí se ve que, bueno, bastante violento. Por eso es que lo pongo chiquito porque si no YouTube me va a bajar el video. Ahí está, en ese clip se puede observar. Al cantante llegar a la propia vecina y luego de hablar acaloradamente con el joven, le lanza violentamente un objeto. Y después dicen que también encontraron esto, que sería lo que había disparado Elegante. Pero bueno, no se sabe. Dice que también se fracturó Elegante. Después fue a un hospital. Entonces acá se lo encontró. Que encima después él siguió subiendo fotos, por ejemplo, acá con la nena. Que la nena no puede ser más bella. O sea, miren lo que es. Está ahí con un yeso en el brazo derecho en la clínica Güemes. Dice que fueron en Luján. Se ve que nada, todo bien porque está ahí ensayando. Él dijo que estaba ensayando. Después también lo que pasó es que le allanaron la casa. Acá dice que luego de ser denunciado por amenazas, la policía bonaerense allanó las dos casas de Elegante. Se ve que es la nueva casa y la otra casa en busca de un arma de fuego. El cantante se burló de la situación al postear una foto en su cuenta de Instagram. Y puso acá, ven, pinto allanamiento. Que después dicen que la borró, me parece, esta foto. Y acá se ven los cuatro móviles de la policía allanando la casa de Elegante. En busca seguramente de las armas de fuego que supuestamente habría tirado anteriormente. Fue denunciado por supuesta posesión de armas. Y dicen que encontraron en la casa de Elegante una réplica de un arma de fuego. Que correspondería a un calibre 40. Calificada como arma de guerra. Pero no una real, sino una réplica. Dice que lo van a imputar por amenazas, portación de armas de guerra. Y por haber efectuado disparos contra sus vecinos. No, últimamente la verdad es que no lo dejan en paz. Y después también al Nova, como les decía, lo encontraron en Berazategui con una moto robada. Por supuesto que no se sabe si la ha robado él mismo. O la habrá comprado, o habrá comprado una moto robada en el barrio. No se sabe, pero lo que sí se dice es que era una moto que tenía pedido de secuestro. Activo en la localidad de Berazategui, que es el mismo lugar donde lo encontraron a él. Así que lo encontraron realizando un operativo de control de vehículos. Durante el pedido de datos al músico, los efectivos detectaron en la base informática que la motocicleta marca Yamaha XTZ 250 tenía pedido de secuestro activo desde el 29 de octubre de 2019. Así que hace bastante a solicitud de la comisaría novena de Quilmes por el delito de robo de motovehículo. Así que en este momento está a disposición de la justicia. Y vamos a ver cómo sigue todo este tema. Pero bueno, yo me quedé sin material en la cámara, por eso no aparezco, pero sigo acá. Muchas gracias por haber estado en este video. No se olviden de dejarme un like, un comentario y de suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!